Ven a borrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de caricias diferentes Ven a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin darlo sea divina Que estoy sedienta de cariño sin medida Cansada de dar amor Que vuela siempre buscando una fantasía Me nio en nio como paloma perdida Que está cansada de secreto y mentira En culpa de un gran amor Que sea capaz de enamorarme en cada día Ven a dar mis sueños mientras que duerme en mi día Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo Dame tu mano sin temerlo Amor a equivocarte Si tu me entiendes yo nunca quise engañarte Dame las cosas que nunca supieron darme Y yo te llenare de amor Y no hagas caso de lo que digan la entera Tienen envidia porque yo amo libremente Porque mi amor es como un paro sirvete No se puede engañarte Y vuela siempre buscando una fantasía De nio en nio como paloma perdida Que está cansada de secreto y mentira En culpa de un gran amor Que sea capaz de enamorarme en cada día Velar mis sueños mientras que duerme en mi día Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo Igual que miro yo Que vuela siempre buscando una fantasía De nio en nio como paloma perdida Que está cansada de secreto y mentira En culpa de un gran amor Que sea capaz de enamorarme en cada día Velar mis sueños mientras que duerme en mi día Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Vamos a cantar, amores!